Yo no sé por qué motivo, ni por qué milagro, ni por qué razón, tengo de amor escondido, no me sorprendido en mi corazón. Yo era una rosa, yo, y tú, 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 tú. Tú, jago. Tú, 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 tú. Y no me quise sin querer y nunca me valerá Tu no pensé en ti, me envío Tu no te la amare, mi quisiera Eres mi noche, mi día Dime no irí tú, eres mi alegría Dime no irí yo, eres mi amor, mi vida Año poco, año poco, en ti no Lo quiero saber, no puedo vivir en ti no Pero, tanto sin ti ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!